¿Qué tentación los créditos UBA? Venimos de un fracaso absoluto, de gente que ha quedado muy complicada económicamente de por vida con este tema, y ahora surgieron nuevos créditos. Bueno, queríamos analizar un poco con vos estos nuevos créditos. Varios bancos han lanzado, incluso el Banco Nación. Pero he escuchado mucho que dicen, ojo con la letra chica, miren bien y tengan cuidado. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta con los créditos UBA es básicamente cuál es la metodología del cálculo. Y también hay que tener en cuenta que en su momento, ni bien salieron, fueron una excelente opción. Los créditos UBA son una buena herramienta. El tema es que hay que analizar el contexto. Claro, la economía del país. Exactamente. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Entonces, en contextos favorables, donde, por ejemplo, el índice de inflación está por debajo de los dos dígitos, el tema funciona, es auspicioso y nos permite acceder a la vivienda. El tema, bueno, es básicamente el desfasaje que hemos ido teniendo en los últimos años, donde la inflación se disparó de una forma excesiva y, bueno, y lamentablemente aquellas personas que tenían ingresos estables no podían hacer frente a la cuota. El crédito les terminaba comiendo la cuota. Eso es la realidad. Es una realidad. La otra realidad también es que esas propiedades que se adquirieron en ese momento han seguido subiendo. El valor. El valor, claro. No es que se quedaron con una propiedad desfasada en valores, que hoy si la quisieran vender... Pero en algunos casos, hemos tenido casos acá, Eduardo, de gente que dice, yo vendo la casa y no me alcanza para pagar el crédito. Sí, pero son muy poquitos los casos. La realidad es que hay que ver en qué momento se tomó el crédito y a qué valor. Pero hoy, por ejemplo, el mercado está en un momento bastante favorable como para acceder a las propiedades. ¿Por qué? Porque las tasas vienen bajando, el dólar está estable, el valor de las propiedades también es bajo. Entonces, el análisis personal que tiene que hacer cada familia en cuanto a si su situación actual es sostenible en el tiempo. Para ver el futuro también hay que ver un poco el pasado. Te quería decir esto, Eduardo. Pasa que acá son créditos a 30 años. O sea, vos decís... Sí. ¿Cómo es así para planificar a 30 años y un país no planifica a dos? No, no, eso es ciencia ficción. Yo en lo personal analizaría siempre, tratar de ver 10 años, 15 años, tiene como una previsibilidad donde vos pasas por los distintos estadios. Va a tener unos primeros años donde la relación cuota-ingreso va a ser estable. Después lo que nos viene mostrando Argentina es que tenés otros momentos que es insoportable. Después se vuelve a estabilizar. Al final del crédito decís, bueno, menos mal que lo hice. Pero durante todo el caminito es bastante complicado. Entonces, son análisis medios personales que tiene que hacer cada familia, sabiendo cómo le ha ido en el pasado también. Claro. Si los niveles de ingresos han ido acompañando un poco la inflación, porque, por ejemplo, el componente familiar es uno de los aportantes, es, por ejemplo, monotributista o comerciante, y el otro tiene un sueldo fijo, bueno, es más probable que se equilibre y que puedas llegar al final del periodo pudiendo pagar la casa. Leía Julio Cobos hace poquito, que recordemos que fue uno de los impulsores inicialmente, después lamentablemente conocimos todo lo que pasó, que decía que hay que tener mucha precaución con el tema de los seguros, por ejemplo. Claro, el seguro, uno de los bancos que ofrece seguro, este seguro de inflación, es el Banco de la Nación. ¿Y cómo funciona? Tenés, por un lado, el crédito UBA, que te explicamos enseguida qué es el crédito UBA. Y el seguro que ofrece es, por un lado tenés la cotización de los UBA, y por el otro lado tenés el coeficiente de variación salarial. Entonces, en el caso de que la cuota que vos contrataste por el crédito UBA sea un 10% mayor a la comparativa del mismo crédito, tomando en consideración el coeficiente de variación salarial, bueno, se activa el seguro y pagás la cuota del coeficiente de variación salarial, que va a ser más baja. Ahora, ¿qué pasa con esas diferencias? Esas diferencias que se generan entre el UBA y la variación salarial se suman y se pasan al final del crédito. Claro, en un momento va a haber que pagar. Exactamente, no es que se condone ni que se perdone ni nada de eso, sino pasan al final del crédito. En el caso puntual del Banco Nación, te ofrece o un crédito personal para cancelar eso, o prolongan el plazo del crédito. Claro. ¿Qué es un UBA? Vamos a la base, justamente. Me dijiste algo que pareciera tan obvio y que quizás mucho no... Básicamente lo que tenés que tener en cuenta es que la UBA es una unidad de medida, es unidad de valor adquisitivo. Esa unidad de valor adquisitivo representa una milésima parte de lo que es el metro de construcción. Entonces, y eso se actualiza mensualmente, diariamente, a través del CER. El Banco Central publica todos los días el valor de esas UBA. Cuando ustedes toman un crédito, cuando nosotros tomamos un crédito... Perdón, creo que se perdió el audio. Sí, ahí lo corregimos. No lo escuché más. Claro, porque es clave entender justamente qué es el UBA, cuánto te puede después a vos tocar pagar. Porque por ahí, yo, ante la desesperación, que tenemos muchísimo en poder acceder a la vivienda propia, empezar a construir, que tenés todas las ganas, viste, viene y te dicen así con cierta facilidad, no, metete, toma el crédito, qué sé yo. Y yo digo, bueno, está buenísimo, pero primero asesorate, busca bien, porque después puede ser o un gran beneficio, posiblemente lo sea, pero también puede ser un gran problema, y hemos tenido historia acá nosotros, no solamente de estos créditos, yo digo que todo esto, cualquier cosa, pero más en este caso, está hablando de créditos de 15, 20, 30 años, vos decís, bueno, prestar atención, asesorate bien. En un país que no podés ser predecible, y además, algo que él comentaba recién, era el tema de los trabajos de una familia. Hoy en día, con el riesgo al desempleo que hay, negocios que están cerrando, es difícil también ser, decir, bueno, nos arriesgamos a adquirir un crédito, porque bueno, no sabés qué condiciones laborales vas a seguir en un corto plazo. Exactamente. Y lamentablemente, bueno, en 10 años en Argentina pasás por todos los estadios posibles. No es que tenemos una... Estabas terminando de explicar el tema del UBA. La unidad entonces, que todos los días... Incluso, este valor se publica diariamente en el Banco Central, entonces, uno quiere saber cuántas UBA voy a adquirir al momento de tomar el crédito. Bueno, ingresás al Banco Central, creo que hoy estaba en 954 pesos, entonces dividís el monto que vas a solicitar por esa cantidad de UBAs, y vas a saber que tu crédito es de, suponete, 10.000 UBAs. Las UBAs se van actualizando todo el tiempo, entonces, cuando nosotros vemos que la tasa anual es, por ejemplo, del promedio, el 5%, el 4,5, el 8, uno lo analiza simplemente y dice, bueno, es bajita la tasa en función de la inflación que tenemos hoy, pero no, porque lo que se actualiza permanentemente es el valor de las UBAs. Entonces, aparte del valor de las UBAs, tenés esa tasa anual. No, no, si no es tan simple, no es tan fácil como parece la tentación que uno pueda tener. Lo que sí es auspicioso, en el sentido de que, bueno, quizás hoy no es un crédito para primer vivienda y sea accesible para todo el mundo, pero sí, por ejemplo, para construcción, para segunda vivienda, para viviendas que se van a volcar al mercado locativo, está significando algo importante. Y lo que están ofreciendo los bancos, Eduardo, ¿alcanza? Sí, sí alcanza. ¿Alcanza? Sí, sí, sí. Siempre depende, por supuesto, de tu ingreso, de una valoración crediticia. Sí, de hecho, hay bancos que, por ejemplo, que no te ponen límite, te entregan lo que pidas. Directamente, ajá. Claro. Pero bueno, ¿el límite cuál está? En la relación cuota-ingreso. En la relación cuota-ingreso no puedes superar el 25% de esos ingresos. Y en función de esa cuota que puedes pagar, es el monto máximo que puedes pedir y en los años a los que te vas a ir. Entonces, hoy, bueno, todos estos análisis son sumamente personales. Cada familia va a tener que hacer su análisis de costo-oportunidad y ver si lo va a poder afrontar o no. ¿Qué han visto ustedes hasta el momento? ¿Que la gente está como intentando o no? La gente está ansiosa. Yo me quemé con leche y veo una vaca que corre, dicen algunos. La gente está ansiosa porque nosotros tenemos este concepto latinoamericano de la casa propia. Y, bueno, si bien con el tiempo seguido la juventud lo está viendo diferente, pero quienes tienen... ¿Ya no es tanto, decimos, quizás a futuro? Ya no es tanto. Los chicos sí piensan... Sí, sí, la visión que tienen es diferente de invertir esa plata en otras cosas. Y, bueno, el día de mañana, a ver, apuestan un poco a los viajes, apuestan un poco a los trabajos más esporádicos, apuntan más a la experiencia. Y los más viejitos, como yo, seguimos apostando a que, bueno, tenemos que analizar la jubilación. Y es importante, claro, o la casa propia o una segunda vivienda para el día de mañana complementar la jubilación. Claro, claro, pero es tan difícil, ¿no? Es difícil. Yo recuerdo lo que fue en los créditos que otorgó en su momento el gobierno a través del ANSES, que ahí sí hubo un boom importante, yo tengo muchísimos amigos que se hicieron en las casas con los créditos del Procrear. Pero, bueno, qué difícil es sostenerlo cuando después la retribución que hay a cambio, producto de la inflación, queda totalmente baja y es imposible reactivar ese tipo de mecanismo. Sí, la verdad es que es complejo, pero, bueno, yo creo que es un momento como para ir analizando las perspectivas de que si siguen bajando las tasas, se sostienen en un tiempo y la suba nuevamente, en el caso de que volvamos a tener inflación, sea paulatina, bueno, en un lapso de 10 años, creo que es razonable y se van a poder hacer cosas. Lo último, Eduardo, te aprovechamos ya que estás acá sacándote de los créditos UBA. ¿Cómo está el mercado inmobiliario hoy? ¿Han bajado mucho las propiedades, las que están a la venta? Las que están a la venta no, no han bajado más. ¿Y el valor no? De hecho, el valor no, de hecho, las perspectivas es que sigan subiendo, con lo cual, por eso también es que puede ser un momento favorable para la compra de viviendas, porque estamos en valores históricamente bajos. Y en cuanto a los alquileres, nos estamos encontrando con que los valores de las actualizaciones de los cánones locativos que se iniciaron, suponete, en diciembre, hoy se están actualizando y por aplicar estos coeficientes de actualización, esos valores están quedando fuera de mercado. Entonces hoy nos estamos encontrando con que muchos propietarios van a tener que renegociar los alquileres más bajo de lo que tienen pactado dentro del contrato. Porque si los inquilinos se van, hoy tenés inquilinos, por ejemplo, que pagan 200 mil pesos, suponete, y por aplicarle la actualización, se le va a 280. Esa misma unidad, en el mismo edificio, está a 230 o a 250. Entonces, si no arreglan con el propietario, les conviene más mudarse. Entonces hoy estamos frente a esa situación donde el mercado está marcando una clara tendencia a la baja, a la negociación de valores entre partes. Y la oferta sí. Lo que pasa es que a tan alto nivel, tan elevado que sale, no tiene dinero la gente para pagarlo. Entonces, yo me pregunto, ¿hasta qué punto tenemos que aumentar si tenemos la vivienda abandonada que tenés que seguir pagando impuestos o sea, al propietario no le conviene? Yo, propietaria, prefiero quizás cobrar un poco menos, pero tener la casa habitada que no se me, diríamos, quede en un estado abandonico porque la verdad que también hay que mantenerla la vivienda. Y también tenés hoy, por ejemplo, todas las subas de los impuestos y los servicios. Entonces, la realidad es que de las cosas buenas que trajo la ley de alquileres es esta negociación entre las partes y esta negociación está siendo como bastante permanente. No solo al inicio de la locación, sino durante el proceso de la misma donde a partir de que los números no nos acompañan a la realidad, nos tenemos que volver a sentar y renegociar los valores. Eduardo, gracias por el tiempo. Gracias por venir a explicarnos un poco más. Es un tema que es muy sensible, que es el de la vivienda y está bueno que lo tomemos con mucha, mucha responsabilidad.